Hola, me llamo Belén y necesito tu voto para cumplir mi sueño. Desde mi despacho como nutricionista y entrenadora acompaño a mis pupilos hasta su cima. En Capoira me llaman Nicurí. Aparezco en revistas y televisión. Curiosamente no veo la tele y no me gustan los huevos fritos. Mi mejor amigo, Congo. Mi vida, mi pasión, mi medicina, la montaña. Me gusta convertirme en una super heroína. Cumplir misiones en solitario y recorrer cientos y cientos de kilómetros para conquistar montañas. Este, mi equipaje, para ir en búsqueda del caldo mágico de la Renclusa y convertirme en la grifone de los Pirineos. Ayúdame a conseguirlo.